Hace tanto tiempo que no me he grabado mi cara, que ya es que parece que haya cambiado el aspecto y todo, ¿sabes? Eh, eh, chavales, mmm, quería grabaros esto porque hacía ya un montón de tiempo que no grababa mi cara y hablando de las cosas, ¿vale? Porque es que parece que yo vaya subiendo vídeos y es que esto sea ya como si fuera una máquina, ¿sabes? Yo, no, yo desaparezco, subo vídeos y ya están, ¿sabes? En plan, mi presencia no está Eh, ya sabía yo que el mes de marzo iba a ser muy duro porque no voy a tener ni un día de fiesta y es lo que tengo O sea, no tengo ni un día de fiesta, un día festivo, un día de descanso, se podría decir Eh, llevo todos los días trabajando y entonces, eh, se me hace una locura esto Eh, siempre intento, eh, subir lo que pueda, eh, tiro de reserva y llevo dos semanas sin grabar, más o menos Una semana o un, por ahí, más o menos Y se me está haciendo, eh, duro, se me está haciendo duro subir vídeos Pero bueno, yo quería avisaros eso porque yo ya sabía que el mes de marzo iba a ser duro y no puedo grabar mucho Os estoy tirando de reserva, este vídeo también, por así decirlo, es de reserva, es una partida para, por así decirlo, guapa Pero decía, ah, como es una partida guapa de estas, me las voy a guardar para un momento ideal Un momento que me vaya de vacaciones, por ejemplo, y así tenga algún vídeo Pero es que no, tengo que tirar este vídeo porque es que hace tiempo que no grabo Así que os voy a dejar con este vídeo, ¿vale? Y deciros de que no, no dispongo del tiempo que, que me gustaría tener Estamos más, la mitad de marzo, o sea, este mes ya queda poco para que se vaya Después entrará abril y ya después en mayo, ya puedo retomar esto bien, ¿vale? Porque en mayo ya termino las prácticas y entonces ya es las mañanas libres Y tener las mañanas libres para mí es un puto lujo Es un puto lujo tener tiempo, eh, para así decirlo, decir Oye, voy a madrugar para así hacer dos vídeos, por ejemplo No, ese lujo no lo tengo yo Deciros que ya, al menos, ya estamos más de la mitad de marzo Y lo estamos manteniendo bien el canal, que es lo que me gusta Eh, voy a intentar mañana, por la tarde, ya que tengo tiempo libre, por fin Eh, grabar algunas cosillas para esta semana Porque si no se me va a hacer muy duro Ya sacar vídeos rebuscando, ya no voy a encontrar nada bueno, ¿sabes? Así que dicho esto, os dejo con el vídeo de fondo Miren, me voy a poner los putos Triton Kunai a tope Ala Vámonos Por fin un punto caliente Hostia Hay que hacer una encuesta, también para que toque a Twitter ¿Quieres que vaya en serio, media o bajo? Hombre, si lo en serio es lo que has hecho en la otra partida, apague vámonos, eh No, si es... No, si es... No sé, si quieres jugar algo más sincero Vámonos por camión, de medio No puede ser por la espalda, loco Toma Oh, se toque explotar por la espalda, tío Me ha metido una explotada increíble, eh Tienes una atrás, eh Póbrete Póbrete, póbrete, que ya salgo yo No, no, no estoy tocado No hay nadie ya, eh Ah, que se están hablando Vale, espera, le subo Oye, tú Oye, tú, me estás saltando muy a los CUF, eh Que tío No hace falta que subiera, no Que ya lo subió yo, que estaba abajo ¡Granada! No, 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 porque se están retrasados, vale, vale Una bala Una bala va a Kali Va a entrar No, no es eso, no es eso No, me ha matado, me ha matado, tío Es que me ha... Joder, que conecto, eh No, y tiene chaleco, hijo de puto, tío Hostia, tío, que respawn Aparta, ah Hostia Que bodyblood más heavy No he visto un bodyblood más bestia que ese Uy, como me ponga en serio Va a flipar Uno va a Kali, matad a los que lleva racha Me va a matar arriba, tío No me he enterado de que la han matado Tío No creo que se lleva más racha Yo es que voy a cortar, es que en cualquier momento Que me cabré Larga Ahora salen No No Ni No Que random, por favor Dios Tío, había ya dos dentro, tío ¡Venga, anda! ¡Qué timing, tío! ¡Buah! No, ¿cómo lo sabes, tío? No le mato, tío Me voy a poner a la larga ya, ¿eh? Por mucho que me lo llamo ganando, tío Estamos sufriendo, tío Mira, 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 mira ¡Pero si no lo veo, tío! No, no, a una de la racha, tío Eh, ya está, vale Espera un momento No, ya me he puesto yo la larga Esto se cambia las cosas ya, ¿eh? Me han pillado por la espalda, tío Es que no hemos rotado, tío Puta madre No, 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 no Ahí no, tío ¡Lol! Una bala entra Una bala entra Una bala entra Una bala entra Una bala entran, tío Eso no puede ser, tío Dios, eso que es, tío Creo que te vino por abajo Venga La suerte, tío Pequeñín Va, está dentro de uno En el punto solo ¿Y tú? ¿Pero qué haces? ¡Una bala, una bala! Ahí le he tocado Le he vuelto a tocar Me va a dar de lleno, tío ¡No! Me dio hitmarker, tío Hostia puta, tío Tío, se han sacado y todo, tío Me estoy comiendo un montón de rachas, tío Había uno en el siguiente Me han matado No me lo esperaba, tío Perdemos, tío Ya te digo yo ¡Joder, tío! ¡Madre mía! No está en el mostrador ¡Uno en medio, tío! ¡Madre mía! Perdiendo de 40 puntos, tío Estás haciéndolo del puto punto De algo me falta Me mata, tío Increíble Hay dos en el punto siguiente Muertos Entra, maricón No te somos, no te somos ¡Dos, dos, 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 dos! Me va uno por hotel Me va uno por hotel Voy Vale, ya lo mataré Tengo una bala Vigila la puta espalda, eh ¿Puedes? Que buena Me lo cargo Hay uno en medio justamente, eh Yo sé Cuerpo bloqueado Cuerpo bloqueado, tío A uno de ranch Voy a hacer respawn Para el siguiente Vale Vale, para atrás Me voy a matar, me voy a matar No Voy a respawn ¡Abajo! En serio, tío Me ha matado una bala, eh ¡Eh! ¡Meteros! ¡Ahí está! Joder, es que he matado una bala, ese Increíble, eh ¡Ah! ¡Bah! ¡Eh, eh, by the way, Aqua, he's finished PvE, diga, he's finished in a random charge No, 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 no No, 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 no Gracias.